Siento que el tiempo se me hace cada vez más lento Puso mucho en el futuro, no vivo el momento Quiero creer que algún día todo va a cambiar Pero la vida no es justa y no te ayuda por yo nada Baby, sé que te dije que estamos bien Pero no es lo cierto Baby, si tú no eres para mí dime por qué no te puedo olvidar Pierdo una vida y otra vida y no puedo parar de jugar Vi que ahora no poder ganar Y por la noche si te pienso a veces se me hace herida Si el tiempo lo cura todo, se ha olvidado esta herida Porque sangra cada vez que te veo Y pa' cerrarla otra vez lo veo feo Baby, sé que te dije que estamos bien Baby, pero no es lo cierto Baby, si tú no eres para mí dime por qué no te puedo olvidar Pierdo una vida y otra vida y no puedo parar de jugar Vi que ahora no poder ganar Pierdo siempre que creo que hago Voy vuelta a empezar Estoy viciado a ti No, no puedo dejé Ensecesos en ganas